El espíritu del anticristo no encarnó en la tierra físicamente, pero él está en los cuerpos de los falsos profetas, dando esas ideologías. Ahí las personas creen que están siendo curadas por Jesús. Creen que están recibiendo la bendición de Jesús. Pero no está. Está recibiendo el milagro de la bestia. Por medio también de sus tecnologías. De la imagen de la bestia que habla. Que es la televisión. Que son las filmaciones de video de la bestia que habla. Por medio de la internet. Usted ve los negocios de esos falsos profetas. Así como hacían los cambistas. Estorquía. Y extorsionaba. El pueblo. Para comprar sus monedas. Para tener derecho. De comprar alguna cosa dentro del tiempo. De comprar alguna cosa dentro del tiempo. Esos falsos profetas hoy hacen lo mismo. Eso viene de las profundezas de Satanás. Eso viene de las profundezas de Satanás. De las mentes diabólicas. De las mentes diabólicas. Para enganar el pueblo. Mas hoy Jesús. Está abriendo los ojos de ustedes. Queridos hermanos y hermanas y oyentes. Levanta de tus muertos. Levantado entre los muertos. Fugir de esos falsos profetas. Fugir de esos falsos profetas. Que el Señor te esclarecerá. Que el Señor te alumbrará.